¿Qué onda gente? ¿Cómo están? El día de ayer hice un video reaccionando a la terrible lesión de Joel Embiid. Si vieron el video, vieron que en la repetición se ve catastrófica la lesión de Joel Embiid. Yo dije, creo que se pierde toda la temporada. Muchas otras personas decían, se pierde de dos a tres semanas. Otros decían, se pierden dos meses. Había mucha especulación de cuánto tiempo se iba a perder Joel Embiid. Y bueno, el día de hoy, Champs Charaña ha confirmado que Joel Embiid supuestamente se va a perder de dos a tres semanas. Y esta es una gran noticia para los filiales de San Francisco en el sentido de que no es una lesión la cual le va a privar de jugar toda la temporada. Esa es una muy buena noticia. Ahora, tengo que decir dos cosas. Número uno, yo la verdad no creo que solamente se vaya a perder de dos a tres semanas. Me parece que la lesión se ve terrible y es la rodilla mala de Joel Embiid. Es la rodilla con la que Joel Embiid ha tenido problemas históricamente. Sinceramente, no creo que sean de dos a tres semanas. Y aparte, digamos que son de dos a tres semanas. Creo que Joel Embiid no va a jugar igual. Creo que va a tener molestias, va a tener un poco de miedo. Ese es un problema. Número dos. Filadelfia ya no es ningún tipo de contendiente. Lo siento. Este año yo estaba contando con la salud de Joel Embiid. Pero ya que no cuento con la salud de Joel Embiid. Lo siento, Filadelfia. No tienes absolutamente nada que hacer contra los Brooklyn Nets. Lo siento. Probablemente no tengas nada que hacer contra un Milwaukee, contra un Boston. Si Joel Embiid no está asando, yo tengo a Filadelfia fuera de la conversación. Eso es lo primero que quiero decir. Y luego, ¿qué es lo que significa que el candidato número uno para el MVP se pierda casi prácticamente un mes de temporada? Bueno, significa que probablemente no lo va a ganar. Significa que probablemente vaya a haber otro ganador. Y esto fue lo que yo tuiteé. Con Embiid perdiéndose dos a tres semanas, la opción más realista para el MVP vuelve a ser Giannis. LeBron no pone tan buenos números. Jokic va en quinto lugar. Donovan Mitchell pone pocos números. Harden y Khabib no ganarán por narrativas. Se viene el tercer MVP consecutivo. ¿Sí? Y ojo. Yo lo predije esto. Predije esto al inicio de la temporada que Giannis conseguía su tercer MVP consecutivo. Pero no creo que estoy emocionado. No creo que estoy apoyando esto. No crean que estoy de que sí, Giannis ve por el MVP. No. No es así. Soy muy crítico de Giannis entre Tocumpo, de hecho. Creo que no tiene un juego ofensivo. Creo que le falta un buen movimiento de pies. No tiene un arsenal ofensivo. Soy muy crítico de Giannis entre Tocumpo. Pero a ver. LeBron no pone tan buenos números. Comparemos los números de LeBron James contra los de Giannis entre Tocumpo. 25.6 puntos. Giannis hace 28.9. Giannis gana. Asistencias. Digo rebotes. 7.9. Giannis hace 11.6. Asistencias de Giannis. 6 por partido. LeBron James le gana ahí con 7.9 por partido. Me voy con los números de Giannis. Creo que son mejores los números de Giannis. Pero no por mucho. Pero sí me voy con los números de Giannis. Veamos el récord. Lakers 25 y 13. Bucks 23.14. Son récords muy similares. Pero aquí es donde entra. También hay alguien lesionado en los Lakers. Y los Lakers también vienen de estar perdiendo varios partidos. Entiendo que ayer ganaron. Pero vienen de estar perdiendo varios partidos. El día de ayer ganaron prácticamente gracias a Kyle Kuzma. Contra los Indiana Pacers. Es bastante probable. Que los Lakers vayan a bajar un poco más. Ojo. Sí es bastante probable. Y es bastante probable que los Bucks vayan a subir un poco más. Con los Nets. Digo con Philadelphia bajando un poco sin Joel Embiid. Creo que se iban a bajar un poco. Van a mantenerse en los primeros cuatro lugares. Cinco lugares sin Joel Embiid. Solamente por el gran equipo que tienen. Pero la ausencia de Joel Embiid va a pesar mucho. Los Bucks van a terminar en segundo o primer lugar del Este. Y creo sinceramente que los Lakers van a bajar un poco más. Van a terminar en cuarto o quinto lugar. Sin Anthony Davis otras dos semanas. Entonces. Si Giannis está en primero o segundo lugar. Y LeBron está en cuarto lugar. Con mejores números Giannis. Me tengo que ir con Giannis. Lo siento mucho. Ese es el primer caso contra LeBron. Jokic va en quinto lugar. Simplemente no puedo poner por encima a Jokic. Cuando los Denver Nuggets van en quinto lugar. No puedo. No recuerdo un MVP que haya estado en quinto lugar. Es más. No recuerdo. Si incluso los Nuggets mejoran mucho. Y pasan a cuarto lugar. No recuerdo un MVP en cuarto lugar. Lo siento. No creo que los Nuggets para empezar. Vayan a quedar en tercero o cuarto lugar. Creo que ahí se quedan. Así que por eso mismo creo que Nikola Jokic no tiene oportunidad. Donovan Mitchell pone pocos números. Va en primer lugar. El MVP es una combinación de standing con números. Donovan Mitchell. 25 puntos por partido. 4.7 rebotes. 5.5 asistencias. Son muy buenos números. Pero no son este tipo de números. No son 28.9 puntos por partido. 11 rebotes. 6 asistencias. No son ese tipo de números. Harden y Kybe no ganará por narrativas. Los Nets creo que van a terminar con el segundo o mejor récord de todo el este. Actualmente van en segundo lugar. Kybe Irving y James Harden están jugando de locos. Que indudablemente esté lesionado. Pero miro. Número uno. No creo que se los vayan a dar a alguien de los Nets. Harden hizo un drama al principio de la temporada. No creo que se lo den. Kybe Irving también hizo un drama al principio de la temporada. La temporada no creo que se lo den. Aparte también va a regresar Kevin Durant. Y van a tener que distribuir más el juego. Creo que Harden tiene un poco más de posibilidades que Kybe. Pero ya veremos. Pero sinceramente no creo que le vayan a dar el MVP a un jugador de los Brooklyn Nets. Lo dudo mucho. Entonces. Eso me lleva a que. La verdad. Creo que la opción. Más realista. Creo que los Bucks pueden empezar a ganar muchos partidos. Creo que pueden llegar a tener el mejor récord del Este. O el segundo mejor récord del Este. Con los números que está poniendo Yannis. Y entiendo la fatiga. De que Yannis vuelva a ganar el MVP. Lo entiendo perfectamente. Pero es que incluso esa narrativa puede ser hasta positiva. En el sentido de que. Tres veces MVP. Suena hasta correcto. Pero al mismo tiempo entiendo la fatiga. De que Yannis Antetokounmpo sea el MVP. Ya veremos. Ese es mi predicción. Ojo. Todo esto es una predicción. Si se fijan. Estoy diciendo muchos peros. Lebron tiene que bajar. Jokic se tiene que quedar igual. Donovan Mitchell. Seguir poniendo pocos números. Harden y Carey. Por narrativas. No lo pueden ganar. Pero sinceramente. Todas las excusas que estoy poniendo. Me parecen muy reales. Los Lakers han estado perdiendo partidos. Sin Anthony Davis. Es una realidad. Jokic no ha. O sea. Los Denver Nuggets no han estado muy bien. Donovan Mitchell no ponen muy buenos números. Y Harden y Carey. Sinceramente. Dudo muy poco que les den el MVP. Lo dudo muchísimo. Eso me lleva a que raramente Yanis vaya a ser el MVP. Me guste o no me guste. Eso es lo que está cruzando por mi cabeza en este momento. Esa es la conclusión que estoy sacando. No creas que me gusta mucho esta conclusión. Pero la veo bastante probable. Me interesaría muchísimo saber tu opinión. Con esta lesión de Joel Embiid. ¿Quién crees que vaya a ser el MVP? No quién es el MVP en este momento. Porque si hablamos de MVP en este momento. Me sigo quedando con Embiid. O con LeBron tal vez. Pero. Con todo el contexto. ¿Qué crees que vaya a suceder? Todo eso lo quiero estar leyendo. Ahí en los comentarios. Gente. Dejen su like. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita. Para que se les avise. Cuando haya otro video. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!